Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando, hoy vamos a jugar Gang Beast, digo, Party Animals, básicamente un juego de tipo luchas, tipo ragdoll, donde controlamos animales que parecen más peluches que otra cosa, y tendremos que ir liquidando al resto de los animales, golpeándolos o lanzándolos de las plataformas. Comenzamos el juego con un tutorial en donde nos van a ir explicando cómo movernos, saltar, golpear, agarrar objetos, entre otras cosas. Muy completo el tutorial, muy intuitivo, puede que los pobres mortales tarden un poco en entenderlo. A mí me tomó muy poco tiempo porque ya tengo experiencia en estos tipos de juegos, sobre todo porque pareciera que agarraron la jugabilidad de Gang Beast y la pegaron en este juego, con un par de adiciones. No estoy diciendo que este juego esté mal por eso, solo digo que hay que reconocer los juegos que realmente hicieron una innovación en el mercado de los juegos, y digo todo esto ahora porque no sé qué meter en el tutorial. Ya hay varios juegos en el mercado de este tipo, Human Fall Flat, Gang Beast, Stick Fight The Game, aunque este último es en 2D, pero de todas formas es de ragdoll peleas y podés agarrar armas, y hasta el putísimo Fall Guys tiene estas mecánicas. Muchos andan hablando de que este juego va a destronar a Fall Guys y Among Us, incluso dijeron que podía opacar la fama que está teniendo pasmofobia, o fasmofobia, todavía no aprendí a pronunciarlo. Y mi cabeza al leer eso hizo, wow, una demo tiene más impacto que juegos que ya están en el mercado, y podrían adquirir de forma más económica o incluso gratuita en el caso de Gang Beast si participan en el sorteo de los 150 subs. Sinceramente dudo que este juego vaya a reemplazar cualquier juego que esté de moda hoy por hoy, ya que básicamente es de lucha. Tiene otro modo de juego que vamos a ver más adelante, pero no es la gran cosa, también lo podemos encontrar en otros juegos. A pesar de ser una demo, tiene una comunidad muy tóxica, me tomó 40 minutos encontrar una mugrosa partida porque a los jugadores se les encantaba kekearme, y no entiendo por qué, o sea, necesitas 8 jugadores para una partida. ¡Tantos amigos vas a tener! Cuestión, seguimos con el tutorial y nos enseñan a escalar. Esta es la parte más importante del tutorial, ya que vi que muchos jugadores no entendieron muy bien esta mecánica, y luego a la hora de jugar se terminan ahogando a lo Tommy Bersetti. Esta parte puedo admitir que es medio complicada, pero luego rodar servirá contra otros jugadores para esquivar ataques. Al final, nos hacen luchar contra este cocodrilo, y luego de vencerlo, finalizamos el tutorial. Bueno, vamos con las opciones. Podemos ajustar las opciones visuales para ver estadísticas como FPS o el ping, o nombres de otros jugadores. En gráficos podemos cambiar el idioma de inglés a chino, y de chino a más chino, y ajustar los gráficos que vayas a ver por qué lo tenía en alto y no en ultra. En sonido tiene más opciones que un juego triple A. Y en controles podemos redefinir todos los botones tanto del joystick como del teclado. Tenemos créditos que pasan muy rápido, así que recomiendo que pausen el video y los lean atentamente. Tenemos modo local donde podemos jugar con amigos, pero en época de no pandemia, gracias por sacar tantos party juegos en este hermoso 2020 donde no nos podemos juntar con nadie. Y podemos jugar online con la comunidad más tóxica del universo, postdata. En ciertas ocasiones el juego crashé y tenés que cerrar y volver a abrirlo al querer entrar a una partida. Al entrar a una partida podemos elegir entre diversos animales. No cambia en jugabilidad ni en nada, solo es cosmético. Empieza la partida y ya nos vamos a las manos con los otros. Verán que mis habilidades son muy buenas esquivando piña, pero no fueron suficientes al finalizar la partida. Esa patada me la enseñó Chuck Norris. ¡Ole toro! Pasó como colectivo lleno. A medida que va pasando el tiempo aparece un gas verde al mejor estilo de Pug para ir eliminando a los jugadores. Chuck estaría orgulloso de mí. Hay armas que te pueden congelar, hay chupetines gigantes y palas. Yo creo que la pala es el arma más letal de todas, y si no miren al pato este. Vamos con el siguiente modo de juego, que es por equipos. A este rinoceronte le puse Mauricio. No, no Mauricio no te rasques, ya sé que sos profesional en eso, pero queda feo. En este modo de juego tendremos que recolectar la mayor cantidad de dulces posibles. ¿No les suena ya este modo de juego? No sé, con huevos por ejemplo, o pelotas gigantes. Yo se lo digo. En esta partida ya estaba muy enojado de que me expulsaran, así que él les hice la vida imposible a los del otro equipo. La gominola gigante que Ben no pudo entrar jamás a su base, con sacrificio y todo. Sí, lo sé, más pesado que collar de sandía yo, pero no podía permitir que metieran eso en su base. Sí, me morí para impedir que entrara la gominola, pero no importa porque después de un tiempo podemos respawnear. Como que eran muy mal compañeros, mataron varias veces a sus compañeros por querer sacarme eso de las manos. Mientras ellos trataban de impedir que yo me llevara eso, mi equipo iba anotando todos los puntos necesarios para ganar. Soy un gran soldado. Oh, soldado. Con ayuda de mi compa logramos hacer llegar esa gominola gigante a la base y tuve que sacrificarme para anotar el punto. Luego conseguí otra y ganamos la partida. Bueno, esto es todo por hoy. En lo que son los gráficos no destaca mucho, la música genérica y la jugabilidad, como hablé en el principio del video, es lo mismo que ya está en el mercado. Innovación, cero. Por lo tanto, espero que no se haga muy popular. No es de mala leche, pero el juego va a ser de pago y con Ukerna Gaming estimamos que puede llegar a tener microtransacciones. Lo cual me parece una mala jugada de mercado. ¿El juego está bueno? Pues sí, como el resto de juegos que ya existen. ¿Lo comprarías? Lo dudo, a menos de que tenga un precio razonable. Bueno, y acá va finalizando el video. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Falta poco para que lleguemos a los 150 suscriptores, así que compártanlo con sus amigos y conocidos. Gracias a los que me apoyan y los que me vengan a apoyar, y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.